La noble y aristocrática Comillas, declarada Conjunto Histórico Artístico desde 1985, es conocida como la Villa de los Arzobispos, porque en los siglos XVII y XVIII nacieron cinco prelados que ocuparon importantes diócesis. Sus primeros pobladores se remontan a la prehistoria, en cuevas como la Meaza. En la Edad Antigua existió un castillo cerca de la zona urbana. Los documentos más antiguos de Comillas son del siglo XI, aunque muchos se perdieron tras un incendio en la Casa Consistorial. La escultura modernista del Ángel de Limona, con espada en mano mirando al mar, custodia el camposanto que se extiende en lo alto de una loma, sobre las ruinas de una antigua iglesia del siglo XV. Cuenta la leyenda que fue abandonada por sus feligreses, en solidaridad con una mujer mayor, expulsada del templo por ocupar el lugar reservado a las autoridades. Cada vecino de la villa dedicó un día de la semana a la construcción de la iglesia de San Cristóbal, en el siglo XVIII. De estilo barroco montañés, con una espadaña estilo neoclásico, situada sobre el presbiterio y la sacristía, tiene planta de salón, con tres naves, y cubierta de bóvedas de tradición gótica, formada por terceletes y combados. Los cuatro pilares que sostienen las bóvedas son de orden toscano. Del interior, con paredes encaladas sin retablos y sobria decoración, destaca un magnífico órgano y el Cristo del Amparo, patrono de los pescadores. El antiguo ayuntamiento es de finales del siglo XVIII, y se construyó sobre las ruinas de la ermita de San Juan y el Hospital de Peregrinos. El actual ayuntamiento es una construcción de tipo indiano adquirida por el marqués de Comillas para su madre, que fue residencia veraniega del rey Alfonso XII en 1881, celebrándose un consejo de ministros el 6 de septiembre de ese mismo año. Comillas gozó de máximo esplendor económico por iniciativa de Antonio López y López, indiano emigrante a Cuba y fundador de la gran compañía naviera La Trasatlántica, valiéndolo el título, otorgado por Alfonso XII en 1882, de primer marqués de Comillas. El marqués hizo instalar durante el veraneo de los reyes el primer alumbrado público de España. Al lado del ayuntamiento está la plaza de los Tres Caños, donde además de una casabla sonada y una torre, se encuentra la fuente modernista del mismo nombre, como homenaje al marqués de Comillas. Los notables edificios de Comillas son de arquitectura modernista de la escuela catalana de finales del siglo XIX y principios del XX. El palacio de Sobrellano, de estilo neogótico, fue diseñado por Martorelli Domenech y Montaner, por encargo del primer marqués de Comillas entre 1881 y 1888. La fachada está muy ornamentada, con relieves de estilo mozárabe y decoración del gótico inglés parecida a los palacios venecianos. Al entrar encontramos una impresionante escalera de alabastro y un gran salón decorado con pan de oro en las paredes, preciosas vidrieras y paneles pintados por Eduardo Llorens, contando la vida y obras del marquesado, como la inauguración del seminario de Comillas, la bendición de la capilla Panteón, la gran revista naval del puerto de Comillas en 1881, o el embarque del Vapor España en el puerto de Barcelona. Admiramos el comedor y la sala de billar, así como la biblioteca y el museo, con puertas de noval y tarimas de roble y ébano. El palacio tiene una capilla exterior realizada por Juan Martorell, construida unos años antes que el palacio, concebida como templo y panteón familiar con mausoleos de mármol. Cerca de allí está el palacio modernista del arquitecto catalán Antonio Gaudí, denominado el Capricho o la Villa de Quijano, de estilo arabesco y construido como residencia de verano. El indiano Máximo Díaz de Quijano, abogado y familiar del marqués de Comillas, que era suegro de Eusebio y Güell, el gran mecenas de Gaudí, fue el vínculo que proporcionó este encargo, edificándose entre 1883 y 1885. Pero su promotor no pudo disfrutar apenas del capricho, al fallecer unos meses más tarde de terminarse las obras. Este palacete estuvo habitado por varios dueños y se empleó para diversos fines, sufriendo el abandono tras la guerra civil. Después se convirtió en restaurante y en 1992 una empresa japonesa lo compró. Desde 2010 es un museo y una de las atracciones más visitadas de Cantabria. El capricho hace referencia a la composición musical libre y fantasiosa. La fachada del hall de entrada tiene cuatro capiteles en las columnas, bien cincelados por la parte delantera, que se van desdibujando hasta casi desaparecer en la parte trasera. La torre es de influencia mudéjar y tanto ella como el cuerpo del capricho están revestidos de azulejo cerámico, con hierro forjado en la cúpula, el templete y el balcón mirador, con el motivo de la clave de sol. Las estancias están repartidas en función del ritmo de vida diario de la vivienda, pues las habitaciones siguen la trayectoria del sol. Algunas ventanas, tipo guillotina, tienen un sistema de contrapeso que alberga unos tubos metálicos que al subir o bajar emiten espectaculares sonidos musicales. En la habitación principal orientada al este, con techo de inspiración mudéjar de hierro y madera tropical y chimenea decorada con cerámica, se comenzaba el día. El hall del baño tiene una configuración entre lo musical y lo natural. En las vidrieras de la ventana del baño hay un mirlo sobre un piano a la derecha y a la izquierda una abeja tocando la guitarra. A su lado está el estudio del abogado y músico. Los bancos de su balcón son una obra de arte. Luego está el salón principal y centro social, que divide al edificio en dos salas. A continuación el recibidor, con una noble decoración de diferentes tipos de maderas. Las puertas se pliegan dentro de los muros de cada estancia, para dar intimidad. El hall de entrada tiene unas bonitas vidrieras con motivos geométricos, flores y plantas. Al cenador le llegan las últimas luces de la tarde. Tiene decoración en los arrimaderos y techo. Hay un retrato del indiano y una vitrina con documentos y fotografías históricas. En el arco polilobulado está la sala de fumar, con decoración oriental. En el invernadero acristalado de la planta baja se proyecta un audiovisual de las características del capricho, en un entorno de plantas exóticas, que está orientado al sur y servía de salón de invierno y distribuía la luz y el calor a la casa. Los balcones son de hierro forjado, con un excelente dominio de esta técnica, que aportan belleza a la estructura. Algunos se adornan con notas musicales. En la planta superior hay un mirador con vistas a la capilla Panteón de lo Sobrellano y el desván, con estancias para los sirvientes y zonas de trabajo, que ahora muestran la exposición de Gaudí y el arte en todo, con sinuosas sillas. También hay una tienda de regalos bajando unas escaleras de caracol, donde estaban las cocinas. El jardín está dividido en varias secciones, con suelos cubiertos de piedra y muros adornados por ladrillos de cerámica. El patio de la herradura se empleaba para la llegada de carruajes con viajeros y equipajes. Al pie de una de las fachadas hay una estatua sedente de bronce de Antonio Gaudí, admirando su obra. En el patio trasero hay una pequeña gruta artificial, que se construyó para liberarse del calor estival. La Puerta de los Pájaros es un encargo a Gaudí en 1900 para el acceso de coches y personas a la Casa del Moro, que realizó con desechos de piedra y materiales tradicionales en la construcción de muretes, llena de fantasía, que cuenta con un agujero para que entren los pájaros. Más adelante está la ermita dedicada a la Virgen de Santa Lucía y su bonito mirador. Aquí hubo dos atalayas para los vigías que buscaban ballenas en el horizonte. El pequeño puerto está protegido por un dique de abrigo construido sobre el arrecife, con una pequeña darsena poligonal en su interior. Una de sus actividades principales fue la captura de ballenas en las costas cántabras de noviembre a marzo. El corro era el lugar donde se jugaba a los bolos y se bailaba al estilo suelto o con panderetas. El corro de San Pedro lo delimita en una casona del siglo XVIII con balcón volado y gran escudo y el antiguo palador. La estatua del corazón de Jesús está en el barrio de la Peña, situada en lo alto de un pedestal. La escultura original se destruyó durante la guerra civil. El corro Campíos es el lugar de ocio del centro de la villa. En él se jugaba a los bolos y se celebraban bailes y fiestas. Es el punto de encuentro y reunión de vecinos y visitantes. En el alto de la Cardosa está la Universidad Pontificia, de estilo neogótico con influencia mudéjar, con su característico color rojizo. La puerta de la universidad es de ladrillo y cerámica con reflejos metálicos. En el escudo de piedra labrada aparece la tiara y las llaves pontificias junto al anagrama jesuítico Jesús de los hombres Salvador. Palacios, casas solariegas, bellos edificios, pequeñas plazas, parques y rincones empedrados completan esta villa, un lugar para enamorados y enamorar.